Shalom, shalom, javerim queridos, shalom al sol allá en lo alto, shalom a las nubes que hoy no nos dan lluvia y mirad que hermoso el cielo azul después de haber estado filmándonos a nosotros mismos adentro de nubes durante los últimos días y con un frío atroz, hoy es un día invernal precioso y pensé que después de cosas que hubo esta mañana me pareció que era importante venir a un sendero por el que casi nunca pasa un auto venir aquí a compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver o que despertaron en mí por causa de esos autos que pasan miren que belleza, las flores del almendro, miren lo que son regalos de Hashem flores del almendro, pimpollos, frutos preparándose que bello y que lindo y un perro a lo lejos ladrando estamos en Parajat y Tro, en Parajat y Tro vamos a recibir las tablas del pacto, las lujotas brit y en ellas 10 estamentos fundamentales que el creador nos prepara, nos comunica, nos revela ahora fijaos, esta mañana temprano, esta mañana temprano salí a hacer mi caminata habitual con el mate y el termo en la mano y mucho pensamiento bueno miren, miren esto que belleza mucho, mucho pensamiento bueno y entonces, claro, estaba bastante silencioso en los caminos de la aldea que recorro habitualmente pero, de repente, estoy en uno de mis caminos favoritos y viene de frente un camión enorme y yo voy caminando por la calle y viene un camión enorme y es previsible que vengan camiones enormes a veces de hecho hay un almacén en el centro de la aldea y obviamente la mercadería para el almacén llega en camiones y hay algunas casas en construcción siempre y a esas casas en construcción llegan materiales en camiones y así de modo que camiones pasan en general y en general, y el camión de la basura pasa casi todos los días el camión que recoge la basura podemos decir que todos los camiones que pasan por aquí en general tienen buenas intenciones no vienen a hacer daño y en realidad solucionan problemas pero, ¿qué vamos a hacer? hacen mucho ruido y llaman a reflexiones y hoy cuando pasó el camión vengan, vamos a a cerrar a Brian hola Brian hola Brian te vamos a cerrar con llave por las dudas porque acá es completamente desierto y cualquiera puede llegar hoy yo venía muy concentrado por cosas que pesan en mi conciencia unos cuantos días cosas que datos de la realidad que se entremezclan en el el deseo la voluntad la determinación de hacer constantemente un proceso de teyuvá puesto que para eso hemos venido al mundo y cuanto mejor sea mi teyuvá personal mejor seguramente resultará ser la teyuvá con la que seré capaz de incidir en mi mundo incidir en el mundo con teyuvá va a resultar estar ayudando al mundo y a cada mundo a hallar su oportunidad de redención y yo venía con cabeza pesada miren esto parece el viejo Zion de la segunda película de Matrix aquí es donde se tira todo lo que es basura reciclable goma plástico madera metal estamos básicamente atrás del cementerio de Amirim luego os mostraré también yo venía yo venía meditando reflexionando en todo eso que que tan parecido es a pasear por entre todo este disparate de de cosas dispares que la gente tira en este terreno y que otros vienen a buscar para rescatar trozos de cosas y entonces tú paseas entre los trozos incomprensibles de cosas y empiezas a intentar imaginar qué hacer cómo ensamblar un puzzle con cosas tan dispares y yo venía y yo venía entonces hundido en esas reflexiones cuando de pronto veo a 30 40 metros de mí un camión enorme creo que a juzgar por lo que pude ver escrito en sus costados es probable que se tratara de un camión de los que traen productos lácteos para el almacén local o sea nada que sea enemigo mío nada que esté haciendo algo contra mí sino todo lo contrario si él no trae productos lácteos yo voy a tener que subirme al coche y viajar kilómetros para comprarlos y en cambio con lo que él trae a veces gracias a Dios no sólo de productos lácteos pero Baruj Hashem yo consumo tan poco que a veces no tengo por qué salir en toda la semana y subirme a un coche ni nada parecido a eso volvamos yo levanté la mirada porque sentí el ruido frente a mí no había un sendero abierto así sino un camión enorme y como estaba relativamente cerca y el sol no me daban los ojos como ahora sino para el otro lado pude ver la figura del chofer sentado allá arriba en la cabina del camión sosteniendo el volante y por un instante por un instante se me cruzó por la cabeza aborrecerlo y ¿por qué aborrecerlo? y bueno pero fue apenas un instante ínfimo ¿por qué lo aborrecería? y lo aborrecería porque vino a interrumpir mis meditaciones silenciosas el mero hecho de cruzarse conmigo ahí ya da testimonio de que se interrumpió mi reflexión se interrumpió mi pensamiento me fastidió el momento ese en que yo estaba buscando la pregunta correcta capaz de revelar una respuesta y por un instante entonces pensé en sentir o sentí que iba a sentir que esos hombres que andan en vehículos ruidosos y que ay me quitan me suspenden por unos instantes el aroma maravilloso del aire de aquí y me lo dejan lleno contaminado de diésel casi acaso se me pasó por la cabeza aborrecer al tipo odiarlo y a todos los como él pero en una fracción de segundo me sonreí conmigo mismo y me di cuenta de que eso que me estaba pasando en ese preciso instante era la respuesta que yo estaba buscando a una pregunta que probablemente no había formulado bien de modo que la respuesta tenía que venir a mí así de un modo algo violento de pronto me di cuenta que yo no soy capaz de ser camionero que que a mí me parece abominable la idea de dedicarme a a cargar grandes pesos y trasladarlos de un lado para otro y y andar en vehículos que hacen mucho ruido y que producen mucha contaminación pero me di cuenta que tengo que distinguir entre lo apropiado o no que sea eso para mí y lo apropiado o no que sea eso gracias a Dios eso o cualquier otra cosa para la que yo no soy apropiado pero alguien más sí y gracias a que ese alguien más es apropiado y es apropiado para él hacer ese tipo de cosas y vaya que hay una romántica maravillosa en el oficio del camionero hay tanta poesía en realidad en el mero oficio del camionero y que la respuesta que yo tenía que encontrar era poner cada cosa en su lugar la respuesta importante no era qué aborrecible este tipo eso es más o menos una idea estúpida miren el sol detrás de un tejido algodonoso de nubes qué belleza qué belleza la respuesta que yo necesitaba era esa que me vino a decir tú no eres él y esa era la parte más importante de toda la respuesta porque cuando yo entiendo que yo no soy él puedo comunicarme con la realidad de él entonces no puede fastidiarme que el ruido y el humo de diésel de su camión me interrumpan porque es una interacción forzosa conveniente sana buena entre sujetos distintos de un mismo rompecabezas entre fases distintas de un mismo rompecabezas hace falta hace falta gente que piense hace falta gente que escriba hace falta gente que haga arte hace falta gente que estudie Torá y la traduzca al lenguaje de los demás sin duda en este mundo hace falta también camioneros y gente que fabrica y gente que distribuye productos lácteos o cualquier otra cosa y que hacen funcionar la representación material de este mundo y entonces me dije la lección es ten cuidado con la mímesis ten cuidado con la mera imaginación de que haya una igualdad cualesquiera entre las personas entre los lugares entre las ideas si es que todos somos variaciones de lo mismo entonces hay una raíz hay hay un algoritmo central un programa escrito en pocas líneas de código como como hemos conversado otras veces que es común a todos pero ese código se ejecuta en ambientes distintos que cuentan con herramientas distintas digamos el ambiente de un cuerpo mucho más ancho que el mío y con y con enormes músculos de alguien que no se siente atraído por la palabra sino por la tierra el agua por por cosas que se puede tocar y que se puede modificar más que por el pensamiento también somos hombres de tierra pero la cuestión es desde dónde él va a mirar eso me imaginé de repente que el camionero este que tenía enfrente tiene la sensibilidad como para sentirse feliz de que está haciendo algo que le hace bien a mucha gente porque así como viene a mi pequeña aldea va a todas las de la zona que son muchas y en todos lados hay gente que necesita o que le hace bien disponer de los productos que él trae y basta con que yo no me confunda con él que yo no me crea que lo que yo puedo él puede ni lo que él puede yo puedo que yo no me crea que lo que a mí me conviene le conviene a él ni viceversa que yo no me crea que puedo saber mejor que él lo que él debe saber y viceversa y entonces me dije un paso más adelante Shalom Shalom se hace entre lo que parece distinto entre lo que se ve diferente entre las partes de algo y gracias a que se hace Shalom entre las partes de algo se logra un algo entero en que no se advierten las partes porque se advierte el Shalom lo completo un paso más adelante estamos en Parajat y Tró y cuando llegamos por Parajat y Tró a mí se me ocurre siempre pensar en que hay que aprender a priorizar nadie puede hacer todo nadie es tampoco irreemplazable y hay que tener muchísimo cuidado con con la mimesis con el camaleón con la tendencia a ver todo como si fuera idéntico miren Moshe conduce al pueblo de Israel a los pies del monte Sinai y ahí oímos de la boca del vigor del rigor sagrado de la boca de Hashem ahí oímos yo soy Hashem tu Elohim que te saqué de la tierra de Mitzrayim etcétera etcétera y ahí viene el segundo mandamiento y presten presten atención porque esto es esto es tan fundamental dice el creador ante todo antes de contarte quién eres tú qué puedes y qué no puedes es importante que sepas que no habrá para ti dioses Elohim otros sobre mis fases ante mí sobre lo que tú ves de mí no habrá no habrá para ti deidades otras que el Elohim uno y único que se te revela se te revela en acción se te revela en supervisión y se te revela en ley y uno cuando llega ahí siempre dice ah pero entonces la Torá la pregunta de las más frecuentes la Torá entonces reconoce que hay otras deidades solo que te prohíbe rendirles culto y ahí ahí viene la sorpresa ahí viene la sorpresa porque Elohim Aherim dioses otros como si fuera esconde un secreto si yo sumo el valor numérico de las letras que conforman la expresión me voy a encontrar con el valor 345 que es que es el valor de la palabra Moshé y también del nombre sagrado El Shaddai y también del nombre que nos es tan especialmente caro y querido Esabiel portaré en mi divinidad Entonces enseguida eso se te conecta con que claro no debes no puedes bajo ningún concepto convertir a Moshé mismo en objeto de culto El hombre de Dios no puede ser deificado El hombre de Dios Moshé Isha Elohim el hombre de Elohim de ninguna manera puede ser el mismo objeto de culto de ninguna manera puede ser el confundido con Elohim porque hay solo Elohim y hay otras cosas como si fuera que en realidad no son otras cosas todo está dentro de Elohim pero nuestros efectos de nuestra propia conciencia pequeña de separatidad tenemos que verlo en términos de que no yo en primera persona yo Moshé en primera persona soy el más celoso de todos porque desde el momento que soy Isha Elohim y la Torah lo dice yo soy el hombre de Elohim yo tengo que ser el más celoso de todos en impedir convertirme en objeto de culto en modo alguno miren que belleza de plantas que tenemos aquí qué hermoso qué hermoso todo incluso entre la basura entre los desperdicios hay tanto lindo tanto lindo el problema consiste cuando yo me confundo cuando yo no sé quién soy cuando yo me creo otro que quién soy incluso si me creo uno que fui alguna vez o uno que sueño llegar a ser ahí ahí se pierde todo porque me confundo con alguien más si se acuerdan o si la buscan por ahí debe estar por todas partes una película de Woody Allen que se llamaba Zelig se llama Zelig que habla de un judío neoyorquino mimetizándose con todo lo que encuentra como herramienta de defensa de sí mismo entonces el hombre el hombre hace desaparecer su propia identidad por vía de mimetizarse con todo a quien ve y eso que en la película de Woody Allen está planteado de un modo cómico vaya que sucede me acuerdo el momento en que el personaje Zelig va a un psiquiatra y él empieza a analizar al psiquiatra porque se mimetiza con el rol del psiquiatra en ese momento debo reconocer tuve un guiño con el pensamiento porque me acordé de mí mismo haciendo eso mismo muchos años atrás con un psiquiatra con una psicóloga y yo buscaba estar en ese punto en el que siempre hablamos de igual a igual y la verdad es que nunca hablamos de igual a igual porque en los hechos la acción la acción de la realidad nada es igual a nada y todos somos representaciones únicas e irrepetibles de lo divino vaya guiño precioso entonces me dije que mi camionero vino en plena para Jat y Tró a decirme que tengo que aprender a vivir siempre con conciencia plena de quien estoy siendo en el momento preciso de quien estoy siendo en las circunstancias exactas de quien me estoy incluso capacitando para ser y que ese es mi modo en realidad ese es mi modo de realizar del modo más perfecto y preciso mi propio cometido ese es mi modo de ser bueno para con mi mundo de ser bueno para con Elohim el único que toda la pluralidad y eso es la mejor explicación que conozco de lo que se insinúa en el hecho de que el nombre Elohim en su formato sea plural porque Elohim es el plural de la palabra Eloha pero es el Dios Uno que tiene toda la pluralidad toda la multiplicidad dentro de sí y yo tengo que encontrarme con toda mi multiplicidad que me conforma como alguien único en este preciso instante distinto de quien era ayer distinto del de hace 20 años distinto del que ve Zerat Hashem en cualquier futuro conjetural miren alguien aquí estableció un campamento de esas cosas preciosas que se ven en los bosques campamentos espontáneos de pronto en medio del bosque un sofá miren este árbol que maravilla el color rojo de su tronco no sé qué árbol sea más cuán hermoso cuán hermoso cuán hermoso y cuánto veo que hay muchos más de estos para allá abajo voy a averiguar qué es con los vecinos salir a hacer un paseo como este por un sendero que casi nunca recorro se parece un poco también es una representación de todo lo que les estaba diciendo porque esto forma parte de mi circunstancia próxima esto es como salir a recorrer qué pasa en los entresijos de mi conciencia de mi corazón de mis intestinos de mi corazón físico qué pasa en mi sangre y salir a mirar conscientemente y explorar qué pasa en toda forma de ser que soy yo no confundas nunca el que toca la guitarra con la música no confundas nunca tampoco la guitarra con la música no confundas nunca tu experiencia subjetiva de la música con la música justo la música en sí es lo único de lo que no puedes saber básicamente nada sólo puedes saber de tu experiencia subjetiva de la música de la guitarra y del que la toca y con ellos hacer tu mundo sabiendo intuyendo siempre apuntando a eso incognosible que está en el centro de todo y que llamas música javier queridos se me fue un poco largo esto en honor a mi nuevo amigo el camionero que me dio una respuesta importante me recordó que una vez fui fui un emprendedor joven derribando muros y peleando contra todo y armándome y saliendo a luchar contra esto y contra aquello y a favor de esto y a favor de aquello y armando revoluciones eso fue una etapa de la vida si ahora uno quisiera hacer algo así basado en la fe por ejemplo como me paso enseñándome a mí mismo que por supuesto no hay nada que sea imposible para el creador pero en general cuando cuando alguien pide del creador en tefilá en plegaria cuando uno pide lo que no está destinado lo que no está pensado para este momento de la vida cuando uno hace eso entonces es como estar con el los imajerim es como rendirle culto no no al creador y no a la verdad y no a la Torah sino a mí mismo es como tomar la divinidad a mi servicio si yo le dijera al creador ahora a ver quiero quiero ir hacia atrás y tener de vuelta 39 años digamos cuando estaba naciendo mi hija menor Iskabacheva yo me imagino que la gran mente de todo si me oye ese pedido para representarlo en términos humanos se va a decir este hombre no entendió nada eso ya pasó ahora él es otro respecto de eso y mira que te estoy dando un ejemplo como personal pero te prometo que vas a hallar de esto infinidad de representaciones y aplicaciones en tu propia vida sin lugar a dudas y no te tomes el trabajo de buscarlas en las vidas de otros son ellos mismos quienes deben hacerlo por eso yo te hablo solo de mí de mí a mis 54 años con exactamente la salud que tengo con exactamente el trabajo de refinación a que mi conciencia se ha entregado tan largamente con lo que he aprendido de lo que he sufrido y con lo que he aprendido de lo que he gozado y con tanto 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 de lo que tengo para decir gracias miren ayer estuvimos juntos cosechando agujas de pinos ¿se acuerdan? hice un té de ellas más tarde ahora si quieren como postre tirado así tirada sobre la vereda sobre la calle una piña esta piña en hebreo itztruval a más de las formas fascinantes que tiene de las que tanto tenemos para aprender seguramente si la aguerro a martillazos voy a encontrar adentro de ella esas semillitas blancas deliciosas que se llaman en español piñones y en hebreo tznovarim y que las venden las venden por ahí algo así como 40 dólares el kilo o algo semejante o más seguramente y están acá de algunas por cada piña y la cantidad de piñas que hay es infinita solo hay que lograr ser quien te toca ser de verdad en cada instante preciso como le dijo Itro a Moshe Itro el suegro de Moshe le dijo tú no puedes dedicarte a juzgar a todo el mundo y a hacer todo lo que hay para hacer tú necesitas delegar tú necesitas más que delegar o antes que delegar tú necesitas identificar que realmente es lo que debe ser hecho por ti y que es lo que debes soltar a manos de otros para que el mundo y para que tu vida siempre tengan sentido por eso por eso es tan hermoso encontrarnos después de nuestro paseo básico por el 345 por la figura de Moshe quedarnos de postre en nuestro paseo con Itro Itro el suegro de Moshe su nombre se escribe con una yud 10 taf 400 reish 200 bab 6 en total 616 a makom y malé gesronjá el makom el lugar sagrado el lugar divino llenará tu falta llenará tu escasez y es perfecto porque fíjate hasta qué punto hasta qué punto las cosas son tan sencillas de comprender cuando te das cuenta Moshe el hombre más cerca al creador ever nunca ni antes de él ni después de él hay alguien tan humilde porque tan cercano porque de conciencia tan claramente dentro del creador y aún así aún así en la limitación humana que es ineludible incluso para Moshe en esta vida tiene que venir su suegro y recordarle tú no tienes que hacer todo tú no tienes que lograr todo tú no tienes que dar todo tú tienes que ser la mejor versión de ti atento a ti mismo y el resto a Macom y Malé Gesronja el Macom el lugar que es sagrado lo divino en que soy llenará lo que tú experimentas por falta gracias gracias Javerín por la oportunidad de compartir con ustedes mi reflexión mi trabajo de Tikún mi deseo enorme y el camino que recorro por él de aprender realmente a hacer Teshuvah es lo máximo que te puedo mostrar con ayuda de Hashem os dejo aquí mirad junto a la entrada del cementerio de Amirim el pequeño cementerio de Amirim donde está el recuerdo la evocación y los cuerpos inanes de muchos soñadores sin duda de mucha gente que construyó esto que vio una montaña completamente agreste e inhóspita y dijo vamos a hacer aquí un paraíso y así yo vivo en él gracias y a ustedes que estamos vivos y estamos enteros no hay no hay tiempo para trastabillar y si trastabillas bueno te levantas pero no hay tiempo para trastabillar no hay tiempo para confundirnos hay que hacer siendo precisamente yo y ahora y aún si en algún momento te parece que eres Moshe mira alrededor y busca Aitro que te diga lo que todavía no has entendido por ti mismo gracias gracias amigos nos vamos a casa a trabajar Shalom Shalom